Música Aparentemente tu le quieres, tu le amas, pero si esta casa hablara, le diría loco Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado Y que ya ha cambiado mi forma de ser Saludos Chicago, soy Tony Vega, el domingo 26 de junio, la cita en el Club Martini, 3124 North Central Avenue Así que Chicago, allá los espero, domingo 26 de junio, en el Martini Club Tony Vega, envidia todo color Que ya está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida Gracias por ver el video